La reunión presidencial de la nueva ejecutiva ampliada de la Coordinadora y hemos estado trabajando acerca de todos los temas que queremos tratar en esta legislatura, más en concreto cada noviembre, aparte evidentemente de trasladar todas las indicaciones y todos los temas o retos que queremos abordar desde CREU, acerca del inicio del curso académico con tanta incertidumbre por parte de los estudiantes, trabajar para que conjuntamente con todos los agentes para unas mejoras con respecto a la situación que viven los estudiantes el curso pasado y también sin dejar de lado todas las iniciativas que está teniendo el gobierno para una adaptación de la docencia y de la universidad de una eminencia de la presencialidad a un medio telemático. Estoy muy satisfeita y contenta de que estos estudiantes representantes de las universidades públicas de todo el Estado español estiguen reunidos así a la nuestra universidad para tratar temas que se preocupen. Yo les he hablado de la necesidad de colaboración entre estudiantes y equipos de dirección, también profesorado y personal de administración y servicios, para que entre todos compartimos ideas, compartimos iniciativas, compartimos responsabilidad y que por muchos protocolos que nos ponen, por muchas normas que diguen, si no practiquemos la autoresponsabilidad difícilmente podremos ir de esta situación. Estamos de acuerdo, tanto ellos como yo, que el núcleo de la universidad son los estudiantes y que es importante trabajar para la seua formación. Esperamos con ello que todos conjuntamente trabajemos para que ningún estudiante pierda el curso académico y la formación que reciban sea de calidad, como hasta ahora, y esté reforzada y que esta situación tan difícil no afecte a nuestro futuro como estudiantes y actuales miembros de la sociedad. Ya ha finalizado la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva Ampliada de la Coordinadora de Representantes Estudiantes de Universidades Públicas, que ha tenido lugar en la Universidad de Valencia. Queremos agradecer al rectorado y a toda la institución el apoyo que nos ha brindado ofreciéndonos este espacio y todas las facilidades que nos han dado para estar aquí. Durante estos días hemos estado trabajando en dos ámbitos. Por un lado, un análisis de lo que está siendo este comienzo de curso, que ya ha empezado en algunas universidades públicas, para ofrecer mejoras y nuestro punto de vista para que los errores del curso pasado no se vuelvan a repetir. Y, por otro lado, en planes de acción más concretos y en proyectos en los que tenemos mucha ilusión para trabajar esta nueva ejecutiva, como el análisis de los proyectos de leyes o una línea de sostenibilidad para la asociación. En este sentido, nuestras conclusiones más inmediatas sobre el inicio del curso se resumen en nuestras tres grandes peticiones. Por un lado, una cobertura académica para los estudiantes, es decir, que las universidades y las comunidades autónomas tengan previstos todos los posibles casos sobrevenidos para que el estudiante esté seguro de que, pase lo que pase, la universidad va a saber adaptarse y en las mejores condiciones. Por otro lado, la accesibilidad universal a la educación universitaria superior, que es que, al final, los estudiantes, independientemente de su condición socioeconómica o la brecha digital, puedan acceder a seguir los contenidos de las asignaturas y evaluarse. Y, para terminar, pedir calidad académica que, a pesar de que esta crisis está haciendo cambios en lo que han sido las guías docentes y los métodos de evaluación, que estos cambios sean acreditados por las agencias correspondientes para dar verdadera formación de calidad a nuestros estudiantes de las universidades públicas.